Ya estamos en la última ponencia de este cuarto panel de madera del exterior, protección y tratamientos. La última ponencia será sobre tratamiento de la madera, garantía de conservación. El ponente René Petit Martínez, ingeniero técnico forestal de la empresa Silacel. Él es director del Departamento Técnico de Desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento de estar aquí hoy por la magnífica organización que se la debemos a todo el equipo, pero en especial a Marta Conde y a José Antonio Tenorio, a la magnífica y el alto nivel de ponencias que ha habido hasta ahora y de exposiciones y a todas las personas que han venido y que nos están dedicando este tiempo aquí y a las personas que están fuera online viéndonos por internet y todas aquellas que seguramente van a ser muchas que en un futuro nos van a ver. Bien, dicho esto, comentar o presentar mi empresa se llama Silacel. Silacel, igual que Belux, venía de dos palabras. Silacel viene de Sila, que en griego es madera, y Silacel viene porque somos del grupo Celtia. Realmente empezamos en el año 76, o sea, ya llevamos un periodo largo de historia y nos hemos dedicado fundamentalmente a la fabricación de productos para el tratamiento y la protección de la madera. Y de hecho fuimos los primeros que empezamos en España, ya digo, en el año 76, de la mano de la empresa Bayer. Actualmente ya no dependemos de ninguna otra empresa extranjera, somos 100% capital español, Celtia. Tenemos nuestra planta de producción en Porriño, donde trabajan aproximadamente unos 100, 115 empleados, con aproximadamente unos 12.000 metros cuadrados de terreno, donde tenemos almacén, fabricación y una red de representantes que actúan por toda España, y un departamento de exportación que atiende el mercado exterior. Bien, hecha esta introducción, yo voy a hablar sobre la protección de la madera como garantía. Realmente son estos cinco puntos los que voy a mencionar. Estos cinco puntos tardó cuatro meses en desarrollarlos en la otra actividad que he tenido hasta ahora, que ha sido la universidad en la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal, pero ahora hay que comprimirlo en 15 minutos. Por lo tanto, voy a ir muy rápido y voy a dar unas pinceladas de cada uno de ellos. Bien, primero es la patología de la madera. Como todos saben, la madera es una materia orgánica que puede ser afectada por el ataque de diferentes organismos bióticos y abióticos, como ya definió Juan de Golfin al principio, entre los que tenemos el sol y la humedad como principales abióticos y los insectos y los hongos como principales bióticos. Bien, los insectos lo que hacen es comer madera. Hay determinados grupos de insectos que están especializados en comer madera seca. Los que se llaman de ciclo larvario ponen sus huevos sobre la madera. De ahí nacen unas larvas pequeñitas que se introducen dentro y están toda su vida o su fase larvaria comiendo madera hasta que salen finalmente en forma de insecto adulto. Y es lo que conocemos coloquialmente como carcomas. Las termitas, que son insectos sociales, que también afectan a las maderas, sobre todo a maderas que están en contacto con las superficies de obra y que, como decía Enrique, pues van a donde la madera normalmente tiene humedad. No tienen WhatsApp, GPS ni nada, pero lo que sí detectan perfectamente es donde está siendo la madera, se está manteniendo con humedad, posiblemente porque detectan por impulsos químicos presencia de hongos y eso les atrae mucho. Y son uno de los insectos que destruyen la mayor parte del patrimonio que tenemos en este país. Bien, el otro grupo son los hongos de pudrición. Los hongos de pudrición, a la madera lo que está claro es que lo que peor le viene, y ya lo comentaron con lo de los puentes, es lo de la suegra, que ya todos sabéis, es que no se le ponga un sombrero. Si la madera no tiene un sombrero que la proteja de la lluvia, pues va a tener seguramente problemas. La madera tiene que estar ventilada, tiene que estar expuesta al exterior, pero siempre que vaya a tener condiciones de humedad, que la humedad se vaya rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que... No sé si el puntero se ve. No, no se ve el puntero, pero bueno, en la parte izquierda lo que aparece es esa pequeña construcción. En la parte de abajo hay... Gracias. En la parte de abajo hay un síntoma de pudrición, que observamos claramente aquí, y la consecuencia ha sido esta. O sea, que se ha quitado, y posiblemente el alcalde o el concejal de obras, pues lo mismo decide que va a ser de otro material. Esto lo enlazamos con las maderas laminadas de abeto, y estamos exactamente en la misma eso. Con lo cual, ojo, porque diseño y protección. El sol y la humedad, que lo que causan son cambios de color en la madera, fundamentalmente agrisamiento por fotodegradación, y cambios de dimensiones en los elementos de madera de carpintería, que al ir unidos o ensamblados, pues a veces se producen separaciones, y eso va a dar origen a otros problemas. Bien, en cuanto a la durabilidad, ¿cuánto dura la madera? Pues esta es la pregunta del millón. Pero bueno, yo creo que la pregunta del millón, diciendo que las vigas de la Mexita de Córdoba, que son del siglo X, se subastaron hace poco por 1,5 millones de euros, y ahí están, y yo las he visto, y están perfectamente, y tienen mil años, plantearse, que alguien se plantee que la madera dura poco, bueno, pues me parece que es que no conoce la madera. Seguramente lo que le falla es cómo se debe de colocar especies y colocación de la madera en la obra. Pero lo que es indudable es que la madera ha demostrado que dura más que cualquier otro material de los que se coloca y que la madera está en competencia con ellos. Y que los errores normalmente vienen por un error o de elección de especies, o de cálculo, o de detalle constructivo. El acero nos parece que es mucho más resistente, mucho más duro, pues torres como estas se caen, porque el acero tiene una cosa que se llama corrosión, pierde sección el acero, se debilita, y en cuanto tiene un esfuerzo, pues se viene abajo. El hormigón, si llevamos 100 años utilizándolo, y ya estamos viendo problemas de estructuras de hormigón por corrosión de las armaduras, y se está desarrollando toda una química de la construcción para solventar esto. Con lo cual, si comparamos elementos de 200, 100 años, con uno que vemos que dura mil y está perfectamente, lo que está claro es que la madera dura. La madera, para saber cuánto dura la madera, porque no todas las maderas duran iguales, pues se hacen ensayos, ensayos de campo y ensayos de laboratorio, y que eso te determina cuánto va a durar una madera en comparación a otras. Otra propiedad importante de la madera es la impregnabilidad. Si nosotros tenemos maderas que son sensibles al ataque de insectos, pero no las podemos impregnar con un líquido, difícilmente las vamos a poder tener que proteger. Con lo cual, debemos de saber cuál es el factor de impregnabilidad de cada madera. Todo eso aparece en la normativa. La impregnabilidad es la mayor o menor facilidad que tiene un líquido de introducirse dentro de la madera. La madera es un material poroso, absorbe agua y puede absorber otros líquidos, pero en determinadas especies, cuando se seca, es imposible, como el caso de la picia, de la picia aves. Bien, todo eso está normalizado. Casi todos ustedes conocen las normas. Es la 350, parte 2, la 460, donde pueden consultar todas las especies comerciales, o casi todas, cómo es su durabilidad y su impregnabilidad. Bien, las clases de uso es un concepto fundamental. Ya se ha hablado de clases de servicio, se ha hablado de clases de uso. Por eso, únicamente un repaso rápido. Clase de uso 1, madera al interior sin riesgo de humedad. Clase de uso 2, madera al interior con algo de riesgo de humedad, esporádico o, bueno, por las condiciones, se estima que puede haber humedad. Clase de uso 3, que antes era madera de exterior, ahora está madera 3.1 y 3.2, madera al exterior protegida y madera 3.2 totalmente expuesta. Y en la clase de uso 4, pues madera en contacto directo con el suelo. A medida que vamos aumentando el grado de la clase de uso, el número, pues los riesgos son mayores, lógicamente, y las exigencias de protección serán mayores. Bien, los tipos de protección básicamente son dos. La protección que damos con un producto protector de forma superficial, que lo daríamos con una brocha, con un pincel, esto sería suficiente para una madera que va a estar al interior, aplicamos un producto que contiene un insecticida y un fungicida, y que superficialmente se queda protegiendo la madera frente a las patologías. Y en el caso de maderas de exterior, pues ya necesitamos un tratamiento en donde el producto protector llegue a mayor profundidad, puesto que en su vida de servicio, pues se supone que se van a abrir grietas, fendas, y una serie de cuestiones que van a poder favorecer el ataque de insectos yongos. Y por lo tanto, no es ponerle una chaquetita, sino meterle una vacuna. Y eso sería un tratamiento en autoclave. Bien, la norma, la 351 parte 1, establece seis niveles de protección. Digamos que para la clase 1 a 3.1, o sea, madera de interior a madera de exterior protegida, sería suficiente, o es suficiente según la norma, con un tratamiento superficial, aquel que no llega más allá de 3 milímetros, y para clases superiores, 3, 2, 4 o 5, ya necesitamos la aplicación en autoclave. Bien, el código técnico, que ampara todo esto, porque el código técnico obliga a que la madera que se coloca en construcción de carácter estructural esté tratada, es obligatorio, por código técnico, que toda la madera vaya tratada, define que la forma de que una madera aguante o que no sea dañada, pues debe de considerar criterios de diseño, y en la foto de la izquierda, pues se ve un criterio claro de cómo una clase de uso 4 puede pasar a una clase de uso 3, simplemente elevándola un poco del suelo para que la madera no absorba todo el agua que se queda retenida en el suelo, aunque este diseño se podría mejorar, actualmente hay elementos metálicos que lo solucionan perfectamente, y la otra cuestión es el tratamiento químico de la madera, bien de forma superficial o en autoclave. Bien, el diagrama de flujo ya se comentó, es definir dónde va a estar la madera, qué especie vamos a utilizar, ver si es durable e impregnable, y en base a eso decidimos si se trata, no se trata, y si se trata, con qué se trata, o si tenemos que desechar la madera. ¿Vale? Bien, yo lo que quería era llegar a estos casos prácticos de cara al prescriptor para que tengas en cuenta en función de dónde va a estar la madera colocada, qué tipo de protección debe de prescribir, que es muy sencillo, son cuatro líneas, pero son cuatro líneas que nos pueden evitar unos problemas tremendos. Ah, bueno, sobra. No me das con la espada, ya da ahí, ¿eh? Bien, clase de uso número uno, clase de uso número uno, bueno, nuestros productos se llaman silacera, y silacelcarcoma, silacelfondo, silacel total, hemos dejado unos folletos en la puerta para que tengan ustedes la información, pero lo que me interesa de verdad es un poco ir al meollo de la cuestión, que una madera en un interior seco donde no hay ningún problema de humedad, el único riesgo que va a tener es el de carcomas, y cualquiera de ustedes ha tenido un mueble en casa con carcomas, bueno, pues esa misma carcoma del mueble lo puede tener en una viga, en un friso, en un falso techo, en donde sea. Por lo tanto, si es madera estructural y se prevé que pueda haber ese daño, lo que nos dice el código técnico es que se aplique un tratamiento con un producto insecticida aplicado de forma superficial con las dosis que el fabricante indique y que después, eso no lo dice el código técnico, lo digo yo, se dé un acabado, el que se quiera, un barniz, un lasur, una cera, el que se quiera, pero que como mínimo se trate superficialmente contra la carcoma, porque esa estructura puede ser afectada por carcoma. En la clase de uso número dos, donde ya puede haber un ataque de hongos, puesto que hay una presunción de posibilidad de que haya humedad, el producto será exactamente igual, pero con eficacia fungicida, o sea, será insecticida o fungicida aplicado de forma superficial. Estos son mínimos, o sea, el código técnico te pone lo mínimo, el prescriptor puede poner más, no tiene sentido aquí poner una clase de uso cuatro, que yo lo he visto en proyectos, no tiene sentido. Aquí tiene sentido poner una clase de uso dos, una penetración con nivel dos y punto. Si se quiere poner un nivel de penetración tres, se puede, pero no es necesario. Bien, entonces el producto se aplica de forma superficial y encima el acabado que se quiera. Clase de uso número tres, madera al exterior. Aquí ya daríamos un fondo protector o un silacel total, productos que contienen insecticidas y fungicidas que van a prevenir el ataque de insectos y hongos en exterior y como recomendación un lasur, que es un protector a poro abierto que aporta pigmentación y por lo tanto protege de los rayos solares de forma mucho más fuerte o mejor que lo que sería simplemente un barniz. Y además el mantenimiento de los lasures a poro abierto es mucho más sencillo puesto que no hay que decapar, no hay que lijar, no hay que hacer nada. Se limpia la madera con un cepillito y se le da otra mano. Clase de uso número cuatro. Aquí ya estamos obligados a aplicar todos los tratamientos en autoclaves con productos autorizados, registrados en el Ministerio de Sanidad, eso como los otros, pero con ciclos ya que impregnen hasta el corazón de la madera, toda la zona impregnable. El duramen no se impregna pero sí se impregna la albura y con eso garantizamos que la albura que es la zona más sensible de la madera pueda tener problemas de pudrición. Hemos visto ejemplos hechos por Protec perfectamente ejecutados. En este caso nosotros tenemos un producto que se llama Impralit KDS. Bien, y en cuanto al suministro lo que tiene que tener en cuenta el que recibe la madera es que cuando se recibe la madera la madera vaya acompañada de su DNI, digamos. Habrá unos DNI de madera estructural en cuanto a marcado CE y tal. En cuanto a tratamiento de la madera identificador, identificación del aplicador. Especie de madera que se ha tratado. El protector empleado y número de registro. El método de aplicación empleado. la clase de uso que cubre, la retención del producto protector, la fecha de tratamiento y las precauciones a tomar ante mecanizados posteriores. Esto creo que es el capítulo 13 en el Código Técnico en estructuras de madera. Es lo que debe de acompañar al suministro de madera. Bien, y por mi parte nada más. No me han encendido la espada Jedi. Estoy muy contento porque no... Porque no eso. Gracias. Gracias. Gracias.